hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad los traigo un juego super gracioso de una cabra de la montaña monta y bueno vamos a probarlo a ver que va en teoría puedo mover izquierda a derecha y hacer saltos y coger y coger monedas pero vienen bichos como se llama este piedras de arriba quiere comer no entiendo que significa eso ay ha muerto yo creo que quiere comer 21 me hago record esta graciosito esto que es? ah pero es para... para compartir open chest a ver que me dan a ver que me dan, me dan, me dan, me dan, me dan, uuuhh marayas que no se para que son bueno vamos a ver es que estoy tratando de entenderlo ok ya sabemos que tenemos que subir pero tiene que comer creo y donde come eso para saltar? ah, ha muerto ok es que no se cuando lo de comer me ha parecido a ver ah ah ok ah y la piedra mira esto de comer ok yo prefiero comer ah uy 27 el mismo record ah ah vale pues vamos a hasta donde llegamos uy aquí come aquí aquí no quiero que se me dar de hambre ajá come si no puedes venir para acá pues uy otra vez va a tener comer otra vez aquí, aquí que suba aquí come, que gracioso, cuidado baja, no puedo bajar se va a morir, se va a morir no, no, 64 metros, bueno vamos a intentar llegar a los 100 metros, es un juego bastante gracioso, es gratis, como todos los juegos si queréis bajarlo pues ya sabéis que debajo de este gameplay tenéis el link de descarga lo que no sé es donde veo si tiene hambre o no, esas piedras se van cayendo a medida que uff ah, pisas ah bueno, a mi me ha parecido gracioso el juego como baja 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 aquí oh me ha parecido, es un juego bastante casual, tipo cuando uno está en el bus o en el tren quiero ver si llegó 100, lo que no sé es como se ve cuando él tiene hambre bueno todos son errores míos con los que caen acá está muy gracioso la musiquita lo que no sé es cuando ver lo del hambre uy bien, come aquí come aquí come aquí come aquí come aquí come que me preocupo más por el que coma uy, uy ha muerto no 55 quiero saber quiero saber quiero saber que que me dan cuando llegue a 100 metros de su vida la musiquita está muy gracioso bien uy, uy es que es muy rápido a ver baja oh, es que se me acaba la tragedia bueno, venga, vamos bueno, venga, vamos oh bueno, pinches es que no sé para qué son estas maneras que me compro otra cabra no tengo idea qué es qué es hay bastante comida con eso es de aguantar bastante uy bien Bien, vamos a apuntar para tirar el récord, que ha pasado, ha tocado algo? Bueno, la cuestión es la izquierda o la derecha, y si se hace una especie de swap, arrastrar el dedo izquierda o la derecha hacia abajo, va hacia atrás. Qué pena, quiero ver si me consigo nuevos objetos también, está bastante divertido. He visto ahí como un rayo, y aquí? Uy, me pasé cerca esa. 50 metros. Oh no. 65, empató el récord. Ah, qué pena. Venga, vamos. Cabrita. Vamos, cabrita. Vamos, cabrita. Vamos, cabrita. Vamos, cabrita. Vamos, cabrita. Vamos, cabrita. Ah, qué tonto soy. ¿Habéis visto ahí como rayos? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos a matir mi récord! ¡Bien, come! ¡Que no me pase hambre, que no me pase hambre! Bueno, ya matimos el récord, que es importante. ¡No! ¡Hala buena! ¡Hala buena! ¿Estás preocupado por coger la comida? ¡79! Bueno, me imagino que alguno de ustedes ya tendrá un récord muy superior a los míos, pero... ¡Oh! Este... Quisiera llegar a 100, ¿no? No debe ser difícil. De verdad es que me preocupo porque coma. Acá... ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! Acá habrá esta, me preocupo más porque coma que otra cosa. ¡Vamooos! ¡Salta arriba! ¡Sube! ¡Salta! 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 Bueno, por lo menos coma esta. ¡Uy! ¡Había ahí! ¡Uy! ¡No puedo coger el... el cofre! ¡Bien! 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 ¡No! ¡126! A ver si cojo un cofre. Bueno, y cada vez que se comienza, pues cambia un poco. Eso está bastante divertido. Un juego muy, 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 muy casual. Muy casual, muy divertido. ¡No! Yo para mí que ya coma, para que no me moleste con eso. ¡No! ¡No! ¡Ha sido vergonzoso, ah! ¡No! ¡No! Ah, mira, he tocado un metal y se ha puesto como, yo creo que eso le da una cierta inmunidad contra las rocas, puede ser, porque se ha puesto como de metal. Uy, es que he tocado una poca, sigo queriendo saber para qué son las coins. Cuidado de frente con la cabeza. No, esta va a correr. Venga cabradorca, corre. Ya, iba a morir igual ya. Ya había quedado como en un loop. Aquí viene esta el metal. Ok, vamos a morir. 50 metros. Mira, aquí hay ese metal. Yo también creo que, crea un poco de angustia, por decirlo así ustedes, al pensar que el tiempo juega un poco en contra. Porque si no come, creo que no se ve, eh. Uy, ahí estoy a punto de morir, eh. Vamos a buscar la comida. Eso ahí no lo se dominar mucho. Vamos a buscar esto, no sé. Siguiente cosa bahía. Vamos a buscar esto, lás. Vamos a buscar esto. Vamos a buscar esta o la alarma. Organizados por vidéo 2 o 1 más 3 o 4 entre 10, cae para el 9 de julio de la célula. Fu accompagnado. a caer pues es como este y debe estar rápido ah no, hola, bueno bueno vamos a intentar subir ok 40 nada mas ay no 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 es que si no me doy cuenta rápido venga vamos wow hay sitio que no lo vea bien bueno chicos como veis el juego si os gusta ya sabéis es un juego que es bastante casual como para jugar cuando estás en el tren o en el bus algo rápido como que estáis esperando a la novia o el novio que se vista este es un juego casual muy rápido bueno yo lo voy a dejar de seguir el video es graciosito pero bueno si tenéis más que yo yo tengo 126 metros que he llegado ponedlo debajo y bueno si os gusta dais un like es un juego muy casual ok pasadnos bien y gracias por por ver mis videos nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau